Ok, Gloria, se había comentado que en este viaje a Puerto Rico ustedes habían presentado a usted en la conferencia de prensa una tienda de ropa tícala y todo a ti por ser precisamente mexicana. ¿Tiene algo que ver en eso? ¿Una qué? Una tienda que son, o sea, que es en la ropa y que no tenía por qué es como una controversia con los puertorriqueños que tenían raza, ¿están al mismo en personalidad o no tiene absolutamente nada que ver? Absolutamente nada, no. A ver, espérame, espérame, es que no entendí. Es que, perdón, es que no entiendo la palabra. O sea, no te había... Ya tenía la pesadilla oral, la piel, la... Tostadell. ¿Qué es Tostadell? Espérate, no me pongas en presión si les... ¡Le estoy hablando! Déjame hacerle entrevista tranquila. ¿A qué le di a usted a ella? Ya, y no te nada, déjame. ¿No te habían dicho que tenía uno usted en la ofángela? Es que no sé qué es eso. Le dije, perdón, apaga, no grabes ahora. No, no te me hago cuenta, chiquita. Es que le habían dicho a la ofángela. Agázala a ustedes por persona de qué estoy haciendo. Díja, no te pongas así, acuérdate que yo soy mexicana y luego los mexicanos y los puertorriqueños hablan de diferentes. Díja, quíjame, ¿por qué le... ¡Déjame, se está interrumpiéndola esta lanza! ¡Por favor! ¡No, déjala! ¡No, déjala! La verdad, no tendría ningún problema de expresarme como a mí me nace, como a mí me llega en el corazón, porque... Yo creo que lo importante es que uno transmita lo que uno siente. ¿Cómo va a tocar estas transmitiendo a mí, la reina hermosa? Pero no te molestaría que fuera mi palabra lenta de... ¡Astórala! ¡Aquí, en lake, en la zarapor! ¡Astórala! ¡Astórala, en el aire! ¡Nena, déjame... ¡Déjame hablar con ella! No, mi hija, mira, después de todas las cosas... ¡Ay, qué poca m... ¡Qué estúpida! Y dije, ¡ay, pobre mujer! ¡Están loca, está más loca que yo! ¡Pero no me molesta!